Aquí me huele a puro plástico. Yo veo encuadrada a mis compañeras dentro del camerino y entonces empiezo a ver las cicatrices aquí y acá. ¿En qué momento me voy a poner a hacer ejercicio para que esto me engorde? Voy con el cirujano que me había hecho la liposucción y las boobies. Le dije, necesito ponerme grasa o algo atrás porque no tengo nada. A Cecilia Galeano se le pierde su anillo de compromiso que le acababan de dar. Llega y me ve y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y así, pues tengo llamado. Y con el jefe le digo, ya no quiero venir. Me bajo y mi compañera empieza a llorar. ¿Tanto daño te hizo esa situación? Pues más allá del daño. A Cecilia Galeano se le pierde su anillo de compromiso que le acababan de dar. En ese momento que a ella se le pierde, se le hace fácil decir, fue lapicito mi hermano. Y manda llamar a mi mamá, al camerino de ella, y le dices que fue tu hijo. Estábamos en el programa en vivo, eran cinco o tres horas, ya no me acuerdo en ese momento del programa. Y estaba tocando una banda, ¿no?, de regional mexicano. Yo estaba vestida de fresa, traía una botarga, había otra botarga. O sea, éramos todos al aire, todo era un montononal de gente al aire. Y en ese momento a ella se le sale el anillo y de repente la vemos desesperada buscando en el piso. Mi hermano estaba en una esquina, se cruza, porque al jefe no le gustaba que en las cámaras nos cruzáramos así, porque pues no se ve bien. Entonces dices, si se van a cruzar, ¿no?, por si la toma está abierta, pues no se crucen así. Si está cerrada, pues puedes manobrir, te agachas, ¿no?, y pasas. Mi hermano eso hizo. Se agachó porque la ve que está preocupada. Se agacha, se pasa. Y al momento de que se agacha, pues pone la mano en el piso y para eso ella, ahí agarró algo al niño. Le manda llamar a mi mamá, la mete al camerino y le dice, ¿tu hijo lo tomó?, ¿tu hijo fue?, porque mira, aquí se ve en el video, le muestra el video, ella lo adelanta, mi mamá le dice, no, 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 no le muevas, deja que corre el video. No, es que aquí se ve cuando él se agacha. Y dice mi mamá, pero es que también la botarga, porque había una botarga de un oso y también se agachó. Hizo exactamente lo mismo que mi hermano. Y dice, sí, pero es que yo me puse una botarga y con la botarga no puedes agarrar nada. Habla con tu hijo, dile que me lo deje en un sobre, que venga y me lo deje al camerino, y que no pasa nada, ¿no? Entonces mi mamá obviamente llega a la camioneta súper molesta y habla con mi hermano y le dice, es una tontería, pero está pasando esto y esto, ¿no? Mi hermano tenía 10, 11 años. Y pues todos nos quedamos así como de, ¿por?, ¿no?, ¿por qué nosotros? Pero después entendí por qué, porque... Entonces, ¿dónde está el bullying hacia ti? Ahí. Viene, viene desde que yo entro al programa. El personaje que siempre ha tenido gomita es una persona seria, una patiña, la que lleva el show. Yo no puedo ser chistosa y mi hermano ser chistoso. Entonces, ¿dónde queda la comedia real? ¿Dónde está el remate de un chiste? No hay un rolling, no hay nada. O sea, no hay un gag, no hay nada. Entonces, yo tengo que ser la persona seria, la conductora, ¿no? Entonces yo cada vez que llegaba al programa era... Primero era porque la gordita, entonces se robaba las pijamas. Siempre ocuparon esa palabra. Güey, te robas las pijamas de una otra compañera que era Laura allí. Te robas las pijamas de Laura allí y te las estás poniendo... Porque me quedaban chiquititas, pero pues es mi gusto, ¿no? Yo quería estar pegadita. O sea, no habías robado nada y te decían que le estabas quitando... Robando las pijamas a Laura, ¿no? Y... Pero yo siempre lo tomé a broma. Y entonces fue como de... No pasa nada. O sea, que me digan y que me digan y me hacían. Pero todo el tiempo era atacando, 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 porque estaba gordita, porque era enojona. Pero yo dije, es el personaje, esa gomita, no es Araceli. ¿Verdad? Ok. ¿No? Cuando ya viene el problema es cuando me dan la oportunidad de entrevistar a una persona que iba, pero yo tenía la oportunidad ya de entrar a la junta que tenía en previa antes del programa. Porque yo nada más salía cinco minutos. Mi hermano era el que se quedaba todo el programa. Yo era cinco minutos, terminaba mi rutina y se va a gomitar. Ya está. Yo me tenía que quedar todo el programa. Entonces, un día ya me meten a la junta, ¿no? Y le dicen a una de mis compañeras, este, ¿vas a hacer tal entrevista? Y ella dice, sí, pero ¿te vas a vestir de tal cosa? Y ella dice, no, porque lo entrevisto o me visto de tal cosa. Ah, ¿no lo puedes hacer? No. Entonces, lo hace gomita. Y yo estaba ahí. Entonces, yo iba a entrevistar y dije... Qué bien, ¿no? No, en mi vida había hecho una entrevista. Dije, ¿qué voy a hacer? Nunca dije no. Por dentro fue como de, sí, lo voy a hacer. Voy a poder. Cuando me dice eso, salgo. Ah, pero aparte a mi compañera le dicen, ella entrevista y tú te pones la botarga. A mi compañera. Sin querer, empezaron a hacernos pelear. O sea, hubo algo ahí que se forzó a que ustedes no se llevaran bien, ¿se podría decir? Sí. Sí, porque todo el tiempo era competencia, competencia. En vez de tú te has ganado este papelito también, tú se lo has quitado a ella. Sí, exactamente. Esa dinámica de divide y vencerás. Ajá, ok. Totalmente. Te empiezan a meter, a hacer que tú compitas, te ponen los comentarios de otra persona y al final esa persona, sin quererlo, se vuelve una persona que ya no te cae bien, ¿no? Sí. Entonces, cuando... O sea, tú ya sabías que para ella serás una amenaza. Sí, esto que te estoy platicando fue antes de que yo me operara. Antes de que te operaras. Cuando acusan a mi hermano del anillo es cuando nos vamos de vacaciones, regreso de vacaciones, me ve operada, porque todo el tiempo empezaron a trabajar mi mente de nunca te vayas a operar, nunca te vayas a hacer esto. Ellas te decían que no te operaras, ¿por qué? Pues ahora analizo y creo que era porque sabían que tenía 18 años y me iba a ver mejor que ellas, ¿no? Y me vienes a quitar un puesto, porque ya me estaban dando oportunidad. Entonces llegó un momento en que mi jefe, el productor del programa, me dice, después de la entrevista, me dice, ¿puedes hacer un rompecorte? Y yo en mi vida había hecho un rompecorte. Sí, no sé cómo lo iba a sacar, pero yo nunca dije no. Me decían esto, sí, vamos a hacer esto, sí. Entonces me mandan a rompecorte, que son 30 segundos y tienes que leer el pronter. En mi vida había leído un pronter. Había visto cómo lo leían, porque pues yo estaba al aire, ¿no? Y veía cómo esa cosa avanzaba. El texto se empieza a mover y tú tienes que empezar a leer. Exactamente. Entonces fue como de, ay, voy a hacer el rompecorte y voy a hacer el rompecorte. 30 segundos, vas y lo hago. Y mi jefe es de, la niña puede. La niña puede, porque tenía 17 años. Ok. Cuando es mi primera cirugía es a los 18 años. ¿De qué te operas? Busto y liposucción. O sea, ¿te pones boobies? Me pongo boobies. Pero todo el tiempo fue como de, vi tantos cuerpos en tele y vi que todas muy bonitas, todas muy preciosas y así. Entonces fue como de, mmm, este cuerpo yo no lo veo en mi casa. Mmm, este tampoco. Mmm, yo trabajaba en la calle, pues ¿cuántos cuerpos no vi? ¿No? Me contrataron un montón de fiestas infantiles. ¿Cuántos cuerpos mexicanos no vi? Entonces dije, no, yo sé que se cuidan con ejercicio y dieta, pero aquí me huele a puro plástico. Hasta que ya como ya me metían y me tenían involucrada en varios sketches, en varias cosas. Eh, yo veo encuadrada a mis compañeras dentro del camerino y entonces empiezo a ver las cicatrices aquí, ya acá. ¿Aquí? ¿Pero las cicatrices aquí de qué? De liposucción. ¿Dónde los brazos? Ajá, aquí. Son pequeñitas, pero yo ya empezaba con una chispita como de mmm, ¿qué se habrán hecho? Mmm, ¿se ve esto? Entonces empecé a analizar yo. Ajá. Y fue cuando me di cuenta que pues era de liposucción, era de estas. Entonces, cuando nos vamos de vacaciones, antes se pierde el anillo, regreso de vacaciones, me ve ella, acusan a mi hermano y después sale la nota. ¿Y cuál es la nota? La encontramos al ratero del anillo, es el payasito lapicito. ¿Así? Ajá. En la prensa. En la revista. ¿Y tú qué tienes que ver con ese bullying, además de que fue tu hermano? Eh, cuando ya empieza a avanzar el programa, ya con operaciones, yo llego con los jefes y no les había dicho. Entonces, cuando me ven, no, ¿por qué lo hiciste? Lo primero que me dijeron fue, no, porque se te va a acabar la gracia. Y entonces, antes de que yo me operara, mentalmente me preparé de que el hecho de operarme no me iba a quitar lo gracioso. Y no iba a cambiar mi carácter ni mi ángel. Ajá. Porque siempre tienen en mente que el gordito ya no es chistoso, porque es chistoso cuando está gordito. Ajá. Cuando no, no. Entonces, yo dije, no, yo lo que quiero, cuando me operé fue, yo quiero verme buena, que me pongan, porque a mí siempre me ponían botargas, me ridiculizaban a más no poder. Pero no me importaba, porque yo tenía cuadro. Pero cuando yo me quitaba todo eso, aguas, porque abajo tenía un cuerpo de que te cagas, ¿no? Esa fue mi mente para yo operarme. Claro. Pero no quería perder mi esencia, no quería perderme yo. Ok. Eso me preparé mentalmente, ¿no?, para poder tomar esa decisión. Entonces, cuando me empiezan a ver así ya muy voluptuosa y todo, pero te vamos a poner esto. Y yo, sí. Vas a hacer esto, sí. O sea, soy la misma, güey. No pasó nada. Simplemente me puse boobies, me quité grasa, sí. Pero soy yo. Entonces, ahí es donde viene todo el desmadre de bullying. Porque desde que fue, que me opero, me empiezo a cambiar diferente, me empiezo a vestir, perdón, diferente, con un escote, los tacones. Porque antes yo tenía otro tipo de vestuario. Era igual que mis hermanos. Entonces, nos vestíamos todos igual. Era, se veía que era gomita, lapicito y lapicín. Ahora no. Era lapicito, lapicín y gomita era parte de las conductoras. Entonces, el vestirme así, el ver que llegaban, ¿no?, los invitados y ya no me veían como la niña gomita. O, ah, es gomita, es guau, es gomita. ¿Qué te pasó? ¿No? Ya cambió. Con el anillo habíamos comprado camioneta, me había operado yo, habíamos comprado casa, ropa. Se inventaron una de cosas increíbles. Pero es que todo eso ya se lo había mencionado mi compañera, mi mamá. Entonces, fue como de... O sea, todas las palabras que venían en la nota, sabíamos por dónde venían. ¿Pero qué decía la nota? No lo recuerdo bien. Simplemente venía que ya habían encontrado por un anónimo que habían encontrado al ratero porque se había dicho que el lapicito lo había agarrado. ¿No? Entonces, para nosotros obviamente fue fuerte, fue duro. Hablamos con los productores y les dijimos que la verdad, si no paraban eso o si no lo desmentía la señora, pues ya no íbamos a meter una demanda contra ella porque estaba acusando a un menor de edad. Aunque ahí no decía su nombre en la nota, pero personalmente sí se lo había hecho saber a mi mamá, ¿no? Entonces íbamos a meter una demanda y así. Y ella lo tuvo que desmentir por vía Twitter. Todavía no existían más redes sociales. Twitter era el que estaba de moda y es donde ella lo desmiente. Un número uno, yo no he dicho nada. Número dos, no sé qué. Y número tres, en Sabadaso somos una gran familia, ¿no? Y yo así como de... Y aparte, mis jefes me estaban dando mucha oportunidad, estaban creyendo en mi talento. Y para ellas era, ¿por qué ella? O sea, llegó un momento en que Laura no podía asistir a un sketch donde ellos ya tenían algo. Yo no estaba en los sketches, tampoco estaba. Solo mi hermano. Entonces un día dicen, Laura no puede venir, que venga Gomita. Gomita la va a suplir. Entonces la suplo, me sale bien y me siguen dando llamados. Entonces cuando ella regresa, porque fue solo un día de llamado. Un solo día. Cuando ella regresa a su trabajo normal el siguiente jueves, porque grabamos entre semana. Llega y me ve y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo así de, pues tengo llamado. ¿Pero qué haces aquí? Pues vengo a grabar. ¿Y qué vas a hacer? Pues me mandaron, porque teníamos el mismo personaje. Éramos licenciadas de un sketch que había. Entonces nos poníamos el mismo vestuario. Lo mismo. Todavía no estaba operada. Entonces todo el tiempo fue ataque y ataque y ataque. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué Gomita esto? ¿Y por qué? ¿Pero por qué ella? ¿Por qué esto? O sea, siempre había un por qué o un pero para mí. De ella se sacó enmigo. Bueno, luego te pones trasero también, ¿no? Sí. ¿Ahora qué te pones trasero? Porque como ya me veía muy bustona y no me había desarrollado según yo por completo, pues ya me veía muy plana. Ajá. Y trabajando en circo, trabajando en tele. En tele me mal pasaba, horrible en comida. O sea, ¿en qué momento me voy a poner a hacer ejercicio para que esto me engorde? Ajá. Voy con el cirujano que me había hecho la liposucción y las boobies y le dije, necesito ponerme grasa o algo atrás porque no tengo nada. No, es que mira, si te ponemos grasa y sigues bajando de peso, se te van a caer. Y te pones implantes. Y me pongo implante. Y me dice, ¿sabes qué? Si te pongo implante, pues no se te va a caer. Ahí va a estar. ¿Te pones implantes en el trasero? ¿Te haces lipo? ¿Te pones boobies? ¿Qué te haces en la cara? Pues ya después de años me hago mi nariz y después me pongo mentón, la bolsa bichat y ya me la había realizado. O sea, ¿y ya le paraste las cirugías? Le paré, pero fue por año. O sea, por año me realizaba una cirugía. ¿Una cirugía por año? Sí. ¿Qué buscabas? Yo creo que en ese momento de cada cirugía fue una pequeña atención de mi familia, de mis papás, porque era mucho trabajo. Teníamos mucho trabajo. Entonces todos los fines de semana era trabajo, 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 trabajo. Y siempre fue como de, ¿y cuándo vamos a tener tiempo para nosotros? ¿No? Entonces ese espacio que yo tenía era mi break, mi descanso. Descansaba y entonces tenía la atención de todos, mis papás y mis hermanos, ¿no? El cariño, el que te atienda en esto. Era como, pues voy a comer. O sea, imagínate, comes lo que quieres, después te vuelves a operar porque sigues trabajando, tienes la lana y tienes la atención de tu familia, ¿no? Hasta que llegó un momento ahora que ya digo, perdón cuerpo, perdóname, te lastimé mucho. Y entendí poco a poco porque nunca dejé de ir a psicólogo. Y buscaba yo ayuda siempre emocional, ¿no? Porque imagínate recibir desde los ocho o nueve años, ¿no? Porque fue más bien cuando lo empecé a recibir más fuerte, el rechazo de tanta gente. Y era rechazo y rechazo y rechazo. Ahora siento yo que lo llamamos bullying, ¿no? Pero es un rechazo de que eres, por ejemplo, en televisión, que no tienes familia, que se dedique a la tele. O sea, ¿de dónde vienes? Mis compañeras, una de ellas fue como de, ¿y a quién se las das? Dime, o sea, ¿con quién te acuestas, no? Para tener, y que te respalden y que te den el espacio. Porque a pesar de todo, Silvia, llegó un momento en el que yo, en un programa, paro la grabación y me pongo a llorar. Porque me habían dado un golpe. O sea, ya era brusco, era brusco. Enfrente de cámaras, eran golpes. Enfrente de cámaras. Y no, o sea, no te voy a decir que era así. No, no, no. O sea, bajito, bajita la mano, el zape, el jalón de extensión. Yo decía, no, ya. Entonces, salgo de cuadro, me subo con el jefe y le digo, ya no puedo. Ya no quiero venir. Y me pongo a llorar. Y le dije, ya no quiero. Entonces, él me dice, no, gomita. No te me pongas a llorar. Entonces, para la grabación. ¿No? Y no vuelve a pasar esto. Y no quiero que vuelva, no vamos a parar por esto. ¿No? Pero anteriormente, el primer problema que yo tuve para que yo me pusiera ya, como para estallar a ese grado de decir, ya no quiero venir, fue porque estábamos al aire y por el chicharo me dicen, cuando tú pases, dices que tú cuentas los chistes y que no los lees, pero te diriges hacia Laura, ¿no? Entonces, yo digo, Laura, yo nada más les digo que yo sí cuento los chistes, más no los leo. Porque es una indicación que me dan. Lo digo, mis compañeras se encienden, se paran y al aire me empiezan a empujar. Así, ¿sabes? Una se me puso un nudo al lado y yo en medio. Y así, me empiezan a empujar, me empiezan a empujar y... Pero eran empujones reales, ¿no? Cuando salimos y nos vamos a corte, Laura se enciende y me dice, tú eres una... hija de tu... yo no me meto contigo y que no sé qué, me respetas. Entonces, eso fue enfrente de todo el foro, de toda la gente. Y yo así de, no, ya perdí mi trabajo. Eso fue antes de que me operara. Mi jefe cuando pasa, se va atrás de ella y le grita a mi jefe, tú estás celosa de gomita. Se lo grita. Y se va atrás de ella y le cierra la puerta, que es el productor asociado en ese entonces, le cierra la puerta en la cara al jefe, ¿no? Entonces dice, terminando vamos a tener una junta. Me dice, no te vas. Yo ya, yo dije, Silvia, perdí mi trabajo. Ya te vas. Me van a correr. Y en la junta, no. En la junta fue, gomita se integra la conducción, les guste o no. Y si no les gusta, pues con la pena. O sea, la puerta está abierta y Laura, a ti te damos mucho tiempo en el programa y ta, ta, ta. Y ella llorando. Y yo, pues fría, ¿no? Así como no sabía ni qué hacer. Total que terminamos dándonos un abrazo que ni siquiera fue de reconciliación, o sea, cero, porque después siguió y fue más y fue más y fue más. Y Silvia, yo tenía un camerino donde tenía un espejito así del tamaño así de la columna, cositas, una silla X. Y mis compañeras con el camerino así, con focos y la mesa para que pongan sus cosas. Yo una repisa ahí donde todo así se venía y si ponía mi bolsa se venía, o sea, mal. Te operas, dices que te operas de alguna manera para conseguir el tiempo y el cariño de tu familia. Sí. Y obviamente, gran parte, yo veía como estaba teniendo éxito. Imagínate, tener un carácter como el que yo tengo que me amo y me adoro y está poca madre porque yo me soporto, ¿no? Y digo, si yo me soporto y me amo, puta, ¿alguien más me va a soportar? Claro que sí. Pero teniendo este carácter y luego te operas, Dios santo, fue la fórmula perfecta para mi trabajo en ese momento. Yo, ahí te soy honesta, a mí con ese carácter me hubiera dado igual, te hubiera visto igual, con nalgas sin nalgas, con boobies sin boobies, con, o sea, creo que también eso es una idea preconcibida tuya de que piensas que si no tienes el cuerpo la gente no te va a ver como eres. Pero no tenía más cuadro en televisión. O sea, es un precio, o sea, tú sabías que si no te operabas no ibas a tener el cuerpo. No, no que si no me operabas, más bien la palabra es si no te ves tan bonita como todos estos prototipos que hay en televisión de novelas y de la conductora y así espectacular, entonces no te van a dar ese papel. ¿Por qué? Porque no te ves igual de espectacular que ella. Y aparte tenía yo 17 años. Entonces, a los 17 años no piensas tan maduramente, como para decir, bueno, lo necesito, me lo van a dar, me lo van a dar y perseveras y perseveras. Pero pues fue una salida muy fácil porque yo dije, no, hasta no está así, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Y luego vas con el cirujano y no, y aparte te dicen, no, y he operado a mis universos. Ah, dije, no, ya. Ok. Entonces, decides quitarte después nalgas. ¿Por qué te quitan los implantes? Eso... ¿No crees que la gente va a decir, oye, ves, al final teníamos razón, no? ¿Por qué te operas? Pues, nunca me ha importado el qué dirá la gente. Porque siempre ha sido una, pues una opinión mía. Me interesa lo que yo digo, me interesa lo que yo siento. Porque estando encerrada en pandemia, fue duro ver un programa que puso mi hermano reaccionando para subirlo a su canal, subió un reaccionando a nuestro primer día de trabajo en televisión y me vi y dije, no, no mames. No, o sea, si ahorita yo le puedo decir a la niña de 17 años, relájate, vas a conseguir lo que quieres. No te operes, no te hagas daño. No te hagas daño. Porque no va a valer la pena. Lo vas a conseguir. Lo vas a hacer. Tu carácter te va a ayudar. No necesitas ponerte nada. No necesitas. Pero... Recibir tanto grito o insulto llegó en un momento en que era llevar lo contrario. Porque no se daban cuenta que al final era una niña y que realmente me estaban haciendo daño. Yo ya llegaba a mi casa y era, ya no quiero ir al programa. Pero entonces hablaba yo con mi familia, hablaba con el psicólogo y era, es que no les des el gusto a ellas. Porque llegó un momento en que cuando subo y con el jefe le digo, ya no quiero venir, me bajo y mi compañera empieza a llorar al picho pueblo hija de tu madre. Y vamos a ver aquí quién es más. Aguantar todo eso, nos mandan llamar a cada una, ¿no? Y nos empiezan a hacer preguntas porque yo llegué y le dije al jefe, es que aparte dijo esto y esto y esto. Y en ese momento acababan de sacar a la chava que me cambiaba a mí de personajes y le digo, me voy a ir a cambiar después de haber llorado. Me voy a cambiar y me dices que me acaban de sacar del camerín. ¿Por qué? Porque iban a hablar mal de ti. Así lo dijeron. Y tú eres del equipo de gomitas, salte. Fíjate, fíjate lo que me estás diciendo. Hay una etapa de tu vida en que tú estás en un trabajo específico que a ti te distorsionó todo tu ser. Perdón. O sea, cada vez que hablamos de una cirugía, te remontas. Sí. O sea, cada vez que te hablo de quitarte las nalgas, te remontas a porque hiciste las cosas. Sí. Sí. Y tanto daño se puede hacer a un adolescente porque yo creo que si te hubiera pillado esto de adulta es distinto. Sí. Pero claro, te pilló niña. Sí. Aunque tanto daño te hizo esa situación. Pues más allá del daño físico, ¿verdad? Fue emocional porque no estaba preparada. ¿Qué niño va a estar preparado para...? Para que le hagan eso. Para que te hagan eso. Volvamos a las cirugías. Te quitas las nalgas, ¿no? Porque tú ves en esa cámara que ya no reconoces a esa niña que tú eras. Y decides quitártelas. Cuando te las quitas, ¿qué te quitas también? Eh... 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 Un peso emocional que yo traía de... Todo el tiempo estar pensando, eh... Me voy a hacer esto, me voy a hacer esto otro, porque yo lo quiero, porque yo lo quiero, porque... Me gusta, ¿no? Y se me ve mejor. Y ahora exista esto otro y, ah, pues sí, me lo voy a hacer. Pero llegó un momento en el que, estando encerrada, ¿no? En cuarentena. Me doy cuenta que, aparte de quitarme el silicón, me iba a quitar ese pensamiento ya de... Me voy a hacer esto otro, porque voy a mejorar. Cuando yo ya sé que mi carácter... O sea, para yo tomar esta decisión, Silvia, tuve que... Me fui de viaje, me fui sola. Para mí eres un ejemplo muy claro de lo que ha sido, en muchos casos, el constante acoso. O sea, es poner algo en redes contigo y se meten contigo muchísimo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dicen? Este... Pues que estoy deforme, ¿no? Que tienes la cara aplastada, cara de memela, hija de Lin May, pirata de Culiacán, Maraceli... Un montón de insultos. Todos los días. Deformita. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero, después de haber salido de un bullying físico, ¿no? Que, por cierto, acabo de ver en un programa donde alguien que daba llamados dice... Es que ella se victimiza. Y claro que no. No. A ver, yo creo... Y esto te lo digo, esto no es una opinión de psicóloga. Es lo que Silvio Almedo ve, porque tampoco tengo tanto conocimiento de ti. Ok. Al final, lo has conseguido. Nadie puede contigo. Eso es verdad. O sea, al final, tú lo has conseguido. Pero, ¿sabes? ¿No has conseguido algo? Que es lo que yo creo que vas a tener que trabajar. La necesidad que tienes de sentirte querida. Por otros. Porque por mí ya lo conseguí. Por otros, pero yo creo que más que esos otros es... Mi papá. Música Gracias por ver el video.